NO. Si vamos por el 16, no... Mano, esa no es la canción, ya sé, explúterme Ah... Para mí, para mí, para mí me explotar buscando todas las ganas Es decir, él es como que 200 por 2 No gordo, quiero que opinen lo acabo de hacer gordo, quiero que opinen, quiero que vean chopper, vean chopper Esperen ahí, ahí se manda, no man que vacío en serio Miren chopper gordo GGate Mario, sos malisimo gordo Ok, ya, ya dejen Ey, ¿cuál es el que nos va a pasar ayer? Ya se inicia todo man Henry me da chopper Man, ¿por qué no me borran la francia o no? Que porquería Hasta ok man, casi ni... Acabas de confiar man Así no No cambia nada No cambia nada Yo me acuerdo Yo me acuerdo antes de la puna Chío No cambia nada ¿iono.. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!